Bueno, antes que nada quería felicitar a Antequera por lo que ha conseguido un objetivo fundamental que ha de permanencia y creo que es justamente merecido y es un equipo que creo que merece estar en esta categoría. Para empezar y luego el partido creo que para nosotros era un partido que sabíamos que si sacábamos adelante y conseguimos una victoria nos habría muchas opciones de pelear por los pleitos de ascenso, de perder pues se reducían bastante, casi era imposible como posiblemente se habían dado, pero creo que el equipo durante 60 minutos ha estado bien plantado, ha sabido aguantar el arreón inicial que sabíamos que iba a tener el Antequera porque para ello era un partido importante hoy, incluso en la segunda parte hemos comenzado dominando la situación, siendo dueños de la posición de balón y jugando en el campo rival y en unas huesas porádicas se han encontrado un penalti bastante riguroso que es verdad que ha cambiado un poco todo el detonante de la segunda parte y dicen que el fútbol está de emoción y eso ha dado un gran brío a la Antequera en su campo, en su afición y a nosotros nos ha hecho ir más con corazón que con cabeza por el empate y hecho también ha desembocado en la acción del segundo gol. Así que bueno, no nos queda otra que seguir trabajando, seguir disfrutando de lo que queda de temporada, aunque eso sea solamente un partido porque el trabajo ya importante estaba conseguido, que era el objetivo de la permanencia y ahí lo conseguimos con dos partidos de ventaja y eso es el reconocimiento que nos hace hoy nuestra afición, que tenemos que estar muy agradecidas de acompañarnos hoy en masa hasta aquí, un partido tan importante para Jerez como el día de inauguración de Feria y bueno, ahora seguramente a la vuelta podemos también disfrutarlo juntos en el Real. A la vez del penalti riguroso, ¿ha habido un posible penalti también a Darío Gudi que habéis protestado en la primera parte? ¿Te ha parecido ese penalti el de la primera parte de Darío? La verdad Luis, que bueno, son ambas situaciones que me gustaría verla detenidamente porque no la he podido apreciar desde el banquillo, estaba muy lejos, pero bueno, la verdad que podría haber sido penalti la de Darío en la primera parte, que la reclamamos, él mismo dice que ha sido muy claro y bueno, y el de Ocaña, a nosotros nos parece que se resbala y luego tropieza al jugador cuando ya no tiene opción apenas de ir por el balón, pero bueno, son las decisiones que toma el árbitro, Ocaña dice que no es penalti para nada, pero bueno, habrá que ver la secuencia de la acción en la tele para determinar lo que pasamos. Era un momento en el cual el atlante que era, no estaba siendo dominador para la situación, solo estábamos llegando con asiduidad al área rival y en esa contra esporádica, bueno, pues se encuentra con ese penalti que la verdad que cambia el sueño del partido. Quería recalcar una cosa, José, porque es verdad que hoy tenías la permanencia asegurada, pero era un sueño el playoff, vale, sí había un sueño, pero la afición al final ha disfrutado y ha animado hasta el final, y habéis celebrado la permanencia a pesar de la derrota hoy aquí, al final con la afición ahí, no ha parado de animar dentro del partido. Yo te digo que es un orgullo y un placer tener esta afición, todos los años no vamos a poder disfrutarla, tendríamos que estar aquí toda la vida, y sabemos que los futbolistas y los técnicos al final estamos de paso, pero la realidad que es bueno que tener esta afición y poder disfrutarla en estas categorías de más si cabe, pues es totalmente un lujo y hoy lo han demostrado, nosotros hemos podido regalarles esta jornada de ilusión, de sueño y de esperanza para jugar unos playoff de ascenso, perdón, de ascenso a primera ref, que eran impensables solo hace un poco de un mes, y bueno, ellos no lo han reconocido de esa manera, y la verdad que yo te digo, es un lujo tenerlos con nosotros y que podamos nosotros disfrutarlos de ellos. Enhorabuena, Víctor. Vale, gracias a vosotros. Víctor.